Emo yo que mo ya mamue 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 Asuma Matamacha Aaaaaaaaaaaaa туда Emo yo que mo ya mamue 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 et le añad readings Ay 15 bla 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el tipo? ¡No, no, no! ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el tipo? Ya hace ya dos años que la gente se ha convertido en tipo. Y se ha convertido en el tipo. Yo tengo la parte de mi organización. Cómo se ha convertido en el tipo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchu! ¡Muchu! ¡Adiós! No, a nadie le puede. ¿ وال Te vas a ver Zulu. Te vas a Noki. Te vas a la madre. Te vas a hacer esto. Ah! ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede que te vas a un poco? ¿Puede ya un poco? Si tu vas a un poco más de mi color, te vas a un poco. ¿Puede? ¿Es muy bien. Pueba, si tu vas a un poco más. ¡Puede! ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te hace? Si te puse a un tarte, ¿no? Sí, sí. Quiero que te puse. ¿Cómo se puse? ¿Qué es lo que te puse? Sí, tú te puse. Mejor. Si tu me rends compte, tu me quedes bien. ¡Azana Banna! ¡Azana Banna es una bella! ¡12, 12! ¡12, 12! ¡Azana Banna es una bella! ¡Bonjour! Buenos días. ¿Ca va para mi papá? ¿Dónde está el otro? Para el francés, el abismo es muy bien. Bueno, el problema es antes. Mi papá tiene que irse a la cocina. ¿Quién es el chef? El profesor yo tengo que irse a la cocina. ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice el padre? El padre está aquí. ¿La madre está aquí? ¿Como? ¡Congo! ¡Congo! Si tu vayas a un hombre, no te vayas a un hombre. Es malo, es bizarrero. Si, ¿y tú? ¿Por qué te vayas a un hombre? No me voy a decir. El hombre es una buena. No me voy a un hombre. Es una buena. No me voy a un hombre. Pero si no hay hombre que te vayas a un hombre, ¡Huaia! ¡En qué aporte de Congos! ¡ kilómetros de Congo, tenga mucho frugía! ¡Bom, no hay problema! ¡Vamos a la tigüe de Nino! ¡Va la próxima! ¡Va! ¡Ay y tú! ¡Voy! 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 ¡Ok! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amen. ¿Qué es tu? ¿Cómo estás? Sí. ¿Mi chico es el chico? ¿Te lo puedo hacer? ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te potez? ¿Qué es lo que te potez? ¿Qué es lo que te potez? Por favor, ya estamos en el marzo. ¡Women! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.